hola de nuevo seguidores de suelta la barra, kiters, windcoiler, otro unboxing, vamos allá donde tenemos que abrir, putter, si abro rompo lo que hay dentro, nunca usamos el putter el putter nunca lo usamos, tijera si hace falta se usa pero poco, que hacemos con las manos todo lo que podamos con las manos con las manos, he estado navegando hoy en la loteta, he estado con una flavisurfer de 6, una soul y luego he estado con Kate Foil pero muy pasado, muy pasado, entonces bueno he comido y he desmontado y he montado windfoil, he pasado el windfoil, el lado oscuro no lo vais a creer, cartón peterlin bueno pues esta es la barra de peterlin play, ahora en todos los sitios veréis el peterlin gateboarding peterlin compas bar, vamos a ver la compas bar antes de seguir abriendo por aquí bueno ya abriendo esto imagino que sabéis que lo demás es de peterlin madre mía que bajo, empaquetado muy chulo maravilloso es el rápido es el rápido para montarlo solamente hay que empujar y montar, desmontarlos como siempre vale maravilloso, bueno esta barra la están poniendo como que es novedad en muchas otras marcas, ya veis que peterlin ya la montaba y bueno el principio es 22 metros 50 y 51 de ancho bueno cometas a partir de 9 pues se puede empezar a usar esta barra, menos de 9 una 6 usaría menos barra pero no la voy a desmontar más, vale no vaya a ser que entréis alguno ahora a la web y me la compréis por si acaso la guardo, eso sí el próximo día de cierzo en la loteta la tengo que estrenar y probar aquí todo se recicla bueno vamos a ver lo que tenemos por aquí tenemos creo que es la Hawk y esta a ver madre mía esto no me lo esperaba ah otro cartón pues nada cartones ya hemos terminado esto fuera que no no vaya a ser que pinchemos algo y termino bueno pues vamos a ver que tenemos aquí y este modelo vale que es la Hawk que es la Hawk 6 metros peterlin que hay boarding más o menos modelo peterlin kite boarding POC la V3 de 6 metros la versión blue pues esto y la barrita y las 9 metros a probarlas vámonos al agua muchas gracias recordad lo de siempre darle al like suscribiros comentarios todas estas cositas lo Ji en le se es es Gracias por ver el video.